Saludos y bienvenidos nuevamente a tus clases de música Hoy vamos a aprender el aguinaldo jíbaro Y voy a enseñarlo en dos tonalidades En la menor y en mi menor Porque son las más que se utilizan A lo mejor en un futuro estaré grabando otro video En el cual podré enseñarle otras tonalidades en cuanto al aguinaldo jíbaro Pero el aguinaldo jíbaro, como ya saben Como más se usa es en el la menor y en el mi menor Vamos a comenzar con el más sencillo Y el más usado es el la menor Vamos a comenzar tocando la cuarta cuerda al aire Luego en el segundo traste Y luego en el cuarto Y terminamos en la tercera Es como que haciendo un Ok Vamos a hacerlo nuevamente La cuarta al aire En el segundo traste En el cuarto Al aire Luego Vamos otra vez A la cuarta cuerda Cuarto traste La tercera al aire Vamos en el tercer traste Y en el segundo de la tercera Ok Vamos a la cuarta cuerda Tercer traste O sea que hacemos Desde el principio Vuelves a la cuarta cuerda Pero más abajito Pero más abajito Pero más abajito En el segundo traste De la segunda cuerda Y después tocas al aire Notaron que yo fui como que haciendo esto Y luego lo bajé aquí Y esto lo hice aquí Y lo hice aquí Voy a empezar otra vez Desde el principio Al aire Toco aquí En la cuarta cuerda Al aire Voy a la tercera cuerda A la segunda Puse la posición que te dije Tocas en la cuarta cuerda La tercera Al aire La segunda Y ponés esta misma posición En la tercera Y en la segunda Toca la tercera La segunda Y la primera Al aire Muy bien Luego vamos a ir En la segunda cuerda Tercer traste Luego Ahí mismito Bajas al segundo traste Al aire Repites eso mismo Nuevamente Tercera cuerda Plom Tercer traste Segunda cuerda Segundo traste Segunda cuerda Al aire Bajas a la tercera cuerda Tercer traste Y la segunda al aire Vuelves a la tercera Tercer traste Y vas bajando nuevamente Segundo traste Tercer cuerda Al aire Vamos a ir aquí Arribita otra vez En la cuarta cuerda Cuarto traste Vamos a ir bajando Aquí tercera cuerda Segundo traste Y terminamos con este Vamos a empezar nuevamente Sería aquí La cuarta cuerda ¿Verdad? Eso fue lo primero que hicimos Luego vas a hacer ¿Verdad? Y después vas a hacer La posición ¿Verdad? Vamos a ir aquí Vuelves a hacer lo mismo Vas a subir a la tercera cuerda ¿Verdad? Al aire la segunda Tercera cuerda Al aire la tercera Cuarta cuerda En el cuarto traste Segunda Traste de la tercera Y terminaste aquí Vamos a hacerlo Un poco Seguido Pero lento Voy a hacerlo nuevamente Tres Y Esa fue la primera Al aire Esa fue la segunda Al aire Segunda Al aire Cuarta cuerda Cuarto traste Muy bien Vamos nuevamente Uno, dos y tres Muy bien Una vez más Tres y Excelente Muy bien Ese era el tema Una vez El trovador Empieza a cantar Pues Puedes hacer Algunos Algunos acompañamientos Que pueden variar Entre sencillitos Y más complicados Vamos a hacer algunos sencillitos Por ejemplo El primero Puedes hacerlo aquí Primera cuerda Segundo traste Vas a tocar dos veces Luego vas al cuarto traste Dos veces también En la primera Vas a la quinto traste En la primera cuerda Dos veces Vas bajando En el cuarto traste En el segundo Dos veces Una vez En la primera cuerda Primer traste Y Una vez En la segunda cuerda Segundo traste Y luego haces Vamos a hacer esa primera parte Dos veces aquí ¿Verdad? Y viras para atrás ¿Ok? Luego Esa fue la primera vez La segunda vez haces Una vez Una vez en la Primera cuerda Segundo traste Quinto Traste Una vez Cuarto traste Una vez Segundo traste Una vez Al aire La primera Y vas a ir a la tercera cuerda Tercer traste Vas otra vez a la quinta Traste Primera cuerda Cuarto traste Primera Segundo traste Primera cuerda Luego vas Tercer traste Segunda cuerda Y terminas aquí con dos Voy a hacer esa segunda vuelta Sería Aquí Quinto traste Cuarto traste Al aire Vamos a ir a la tercera cuerda Tercer traste Vamos a ir aquí ¿Ok? Muy bien Si fuera a hacer ese acompañamiento Nuevamente Desde el principio ¿Verdad? ¿Verdad? Bien Otra vez Otra vez Una vez termines Hay que empezar rapidito El tema O sea que Cuando hiciste Cuando termines Tienen que volver otra vez Tienen que volver otra vez Al tema Y notate que el tema Es rapidito O sea que Al principio lo hicimos lento Es lo que le caemos En tiempo Pero es corridito Muy bien Vamos a hacer otro acompañamiento Este acompañamiento Que le voy a enseñar ahora Es como que contestando Porque Cuando empieza a cantar La décima Cuando el colaborador está cantando Vamos a empezar aquí Quinto traste Primera cuerda Quinto traste Segunda cuerda Vas a tocar aquí El séptimo traste En tercera cuerda Y vuelve otra vez En quinto traste Primera cuerda No sé que vas a hacer ¿Ves? Vas subiendo Quinto Quinto Séptima Quinta Ok Muy bien Luego El próximo Vas a ir al cuarto traste Primera cuerda Primer traste Primera cuerda Segundo traste Segunda cuerda Y cuarto traste Primera cuerda También O sea Corredito también Ok Cuarto traste Primera Primer traste Primera Segundo traste Segunda Y terminas en el cuarto traste Primera cuerda Luego Vuelves a hacer el mismo Que hiciste al principio Quinta Quinta Siete Cinco La Haciendo Primera Segunda Tercera Primera Y terminas con este Primera cuerda Primer traste Primera cuerda Segundo traste Primera cuerda Cuarto traste Y Segunda cuerda Aquí en el segundo traste Ese cuerridito sería así Ok Vamos Por decirlo así Son cuatro Son cuatro 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 posiciones Que tienen que ser aquí Ese fue el primero Luego vas a hacer aquí Luego vas a hacer el mismo Que hiciste al principio Y terminas con Y es como si estuvieras contestándole al trovador Porque va Entonces Un saludo Y es como si estuvieras contestándole al trovador Que se han hecho Que se han hecho Y es como si estuvieras contestándole al trovador Y es como si estuvieras contestándole al trovador Recuerda que siempre que termines un acompañamiento rapidito Tienes que volver al tema otra vez Muy bien Esos dos temas puedes alternarlos entre ellos Y digamos que hay veces que le dan como un espacito A que el cuatro haga algún solito Entonces vamos a hacer un pequeño solo sencillo también Pero que también luce mucho Que lo puedes hacer de esta forma Tocas la primera cuerda en el quinto traste Y la primera cuerda en el segundo Vas a ir a la segunda cuerda, perdón, segunda cuerda, tercer traste Y en el segundo traste Ok, vamos a hacer Ok, otra vez Y para terminarlo Tocas la primera al aire Y en el quinto traste Ok, haces Ok, una vez más Y la otra parte es Tocas la segunda al aire La segunda en el tercer traste Primera en el segundo traste Vas a bajar Aquí, segundo traste, segunda cuerda Primer traste, primera cuerda Y terminas en el cuarto traste de la primera cuerda Ok, vamos a hacer otra vez Ok, vamos a hacer otra vez Ok, esa segunda parte es así Segunda cuerda Al aire Tercer traste, segunda cuerda Primera cuerda, segundo traste Y bajas aquí Aquí en la segunda cuerda Primera cuerda, primer traste Y terminas en el cuarto traste de la primera cuerda Una vez más Una vez más Una vez terminas el solo Puedes, si acaso, eliminar las últimas notitas del solo Para poder caer en el tema Así que eso te hace muy difícil caer allá Puedes hacerlo así Y que ahí tenga otra vez el tema O sea que Eso está a discreción tuya O si vas a hacer O sea que está a discreción tuya Lo puedes dejar aquí Como puedes hacerlo completo Muy bien Para terminar Pues entonces vamos a hacer el tema Pero terminamos de una forma distinta Te voy a explicar Hacemos esto, ¿verdad? La segunda vez que lo estás tocando Vas a hacer Y empiezas igual Hasta ahí Pues entonces vas a hacer Segunda cuerda Tercer traste Dos veces Primera cuerda al aire Segunda cuerda Tercer traste Segundo traste Segunda cuerda Y ahora vas a hacer Segunda cuerda Segundo traste Segunda cuerda Cuarto traste Primera cuerda Primer traste Y te metes con la primera cuerda En el segundo traste ¿Ok? ¿Qué haces? Incluso puedes hacer Puedes tocar también final La tercera cuerda al aire Y pones aquí apretando La segunda cuerda Y la primera cuerda En el segundo traste De ambos Los dos deditos Y tocas la tercera Desde la tercera para abajo No sé qué deciste Y se escucha también mi monito Porque está dando un acorde De la menor ¿Ok? De esa forma ya tienes El aguinaldo jíbaro En la menor Vamos a aprenderlo Como si fueras a hacerlo En mi menor La tercera cuerda